Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Mientras esta leyenda de Hexatlón México triunfa en TV Azteca a otros los humillan y corren. La carrera de muchas leyendas dentro de TV Azteca no fue la mejor, teniendo que acudir a otras televisoras para pedir una oportunidad. Las leyendas de Hexatlón México buscaron un espacio dentro de TV Azteca para poder continuar con su carrera en la televisión. Lamentablemente, no todos los famosos participantes del reality show pudieron encontrar un espacio dentro de la televisora. Siendo Pamela Verdirame una querida atleta roja quien tuvo que buscar una oportunidad lejos de la empresa que le dio la oportunidad de saltar a la fama en las playas de República Dominicana. Como sabemos, varios de los atletas de Hexatlón México lograron convertirse en éxitosos conductores dentro de TV Azteca, siendo personalidades como Aisteo Cázares y Mati Álvarez quienes tuvieron la oportunidad de saltar al matutino de la televisora por una temporada. Sin embargo, en el caso de otras leyendas, la oportunidad nunca llegó a su puerta. Hexatlón México, quien gana la última supervivencia hoy viernes 27 de enero. Ahora, Pamela Verdirame será una más de las leyendas en salir de TV Azteca para buscar otras oportunidades lejos de la televisora, teniendo clara su siguiente meta en la televisión, por lo que la veremos triunfar al igual que el resto de sus compañeros. Uniéndose al equipo de Canal Monterrey, Pamela Verdirame será la nueva conductora de Info 7, programa que se encuentra en televisión local dentro de Monterrey, Nuevo León, siendo el primer paso para la ex-participante de Hexatlón México dentro de la televisión, recibiendo el apoyo de su pareja, Eliud Pulido, en esta nueva etapa de su carrera. Siendo una experta en los deportes, por lo que aprovechará ese conocimiento para su nuevo trabajo. Mostrándose emocionada de formar parte del equipo de conductores, Pamela Verdirame demostrará que no necesita la ayuda de TV Azteca para poder triunfar en la televisión, teniendo el sueño de seguir compartiendo espacio en la pantalla chica con su extrovertida personalidad. ¿Quién es Pamela Verdirame? Es participante de Hexatlón México. Pamela Verdirame es una atleta mexicana de 25 años quien comenzó su carrera en el deporte jugando fútbol, llegando posteriormente a TV Azteca para competir en la temporada de Hexatlón México, mostrando sus habilidades en los circuitos de República Dominicana y encontrando el amor, siendo Eliud Pulido, su compañero de equipo, con quien actualmente comparte una vida de pareja. La carrera de Pamela Verdirame como conductora podría llevarla al éxito al igual que el resto de sus compañeros, siendo su regreso a Hexatlón México, lo que a muchos de sus fanáticos les encantaría ver en este nuevo duelo de leyendas, dejando claro que la ex participante del equipo rojo conquistó todos los obstáculos en su camino dentro de la competencia, llevando a su equipo a conseguir varios puntos en los mejores circuitos de la temporada. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!